Ave María Purísima, hoy quiero hablarte sobre los valores, pero primero quiero que veamos una diferencia entre qué es un talento, una virtud y una cualidad. La cualidad es algo que ya te distingue, que te presenta cómo eres y cómo reaccionas, como puede ser que seas comprensiva, líder o puntual. El talento ya es una actitud natural que tú tienes para hacer alguna cosa, como tener el talento de tocar un instrumento, cantar, de bailar, de escribir, de dibujar. Y la virtud ya es una cualidad espiritual que capacita para actuar de conformidad con la moral, como la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la fortaleza y todas aquellas que se inclinan hacia el bien para ordenar nuestras pasiones y guiar nuestra conducta. ¿Por qué te digo esto? Bueno, estamos viviendo en un tiempo en el que te catalogan que tú vales por lo que tienes y no por lo que eres. Y se nos olvida que en este mundo solo vamos de paso, que no vamos a ser eternos y no sabemos cómo vivir la vida con sentido. Y a veces confundimos el vivir solamente en el placer, en lo que me gusta, en lo que siento bonito, en lo que me apetece. Y lo importante aquí, para que haya un cambio en el mundo, no es con un proyecto político, sino vivir en los valores, que es la respuesta a tener un sentido en la vida. En la casa, si los papás, los hermanos, los que vivimos en un hogar, donde comienza la vida de comunidad, donde se viven los valores para proyectarlos ya después, en donde nos desempeñemos, en la escuela, en la calle, en el trabajo, etc. Si no vamos creciendo en nuestra capacidad de inteligencia, hasta en la vida humana, hasta en los mismos deportes, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo humano, en lo que nos desempeñamos, vamos a estancarnos y entonces no vamos a poder tener ni los hijos, van a poder tener horizontes en su vida, ideales, por qué luchar, un sentido por el que vivir. Vamos a quedarnos estancados y no vamos a poder crecer. Por eso es importante que cuando querramos comenzar nuestra vida y empezar una vida, ya sea en el matrimonio, en la soltería o en la vida consagrada, tengamos que vivir en los valores y tener tres cosas. Primero, ¿quién debe de crecer? Nosotros. ¿En qué debemos crecer? En los valores. ¿Y cómo vamos a vivir estos valores? Porque si no, va a haber un desequilibrio. Puede ser que seas una persona con una personalidad fantástica, pero no vas a misa. O puede ser que tengas una inteligencia brillante, pero humillas a los demás. Entonces, en todos estos estados de espiritual, humano, de intelectual, de relación, de comunidad, de servicio, si no hay un equilibrio, entonces vas a ser una persona que se va a quedar chiquita, deforme. En unas cosas vas a estar muy bien, pero en otras vas a estar fatal y no vas a encontrarle sentido a tu vida. Siempre vas a estar sufriendo y siendo infeliz, pero no sabes que es porque te falta vivir en los valores. Por eso también debemos de comprender que vamos en la vida madurando. Si tienes 50 años, no puedes actuar como un adolescente. Tienes que ir viviendo tus etapas de vida con conciencia y con madurez. Y debes de crecer en los valores. Hay unos que nos ayudan a ser más personas, más humanos, y poder relacionarnos unos con otros. Son la forma de vida que optaron los santos y con la cual se santificaron. Tú también busca vivir una vida de valores para que también puedas tener un equilibrio en todos los aspectos de tu vida y para que también puedas sentirte completo, pleno y contento contigo mismo y pudiendo resolver todas las dificultades que se te presenten, agradando siempre a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana para que veas en qué valores debes trabajar. Gracias.